En la sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Diputados inició la glosa del primer informe de gobierno del Ejecutivo Federal, en la que analizó los rubros de política social y política económica. Los grupos parlamentarios se pronunciaron por garantizar el derecho a la alimentación, salud, educación, empleo e igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. En el marco de la glosa del primer informe de gobierno del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Cámara de Diputados citó a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de analizar la política económica, así como para que presente ante los legisladores el paquete económico que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los siete candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para integrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones comparecieron este día ante Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio y Televisión y Estudios Legislativos, donde presentaron su plan de trabajo en caso de ser ratificado. Luego de recibir el voto aprobatorio de 18 congresos estatales, la Cámara de Diputados y el Senado de la República realizaron la declaratoria de aprobación de la reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a emitir una legislación procesal penal única. El documento se remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación. El Senado de la República exhortó a los congresos de las entidades federativas que aún no tipifican el delito de feminicidio en su legislación a que implementen las acciones legislativas necesarias para cumplir con este objetivo. En San Petersburgo, Rusia, iniciaron los trabajos de la Cumbre del G-20, donde los jefes de Estado de diversos países del mundo se reúnen para discutir los retos económicos. Se esperaba que la crisis en Siria sería prioritaria de la agenda. Sin embargo, el presidente de Rusia propuso que la discusión de este tema se realizara durante una cena de trabajo. Gracias por ver el video.